Ceci ya la conocía Ya le había dicho De verdad De verdad Ah, ya le habían dicho Ok Si, si, si No, todo es para uso Entonces Franklin, ya lo he presentado O nomás le habían hablado a él de la chica Yo creo que es mi hermano Ah, su hermanito, chiquito Ajá, sí, cierto Entonces, ya que Ya que él ya sabe, pues su hermanito Les adelantó la noticia Puede aprovechar ahora para Para presentarla Papá, mamá, miren La presenta A mi chica Nos estamos conociendo ¿Qué les parece? Entonces, ¿sabes? Tranquila, ahí como yo Voy a ver cómo soy yo Dale hermano, dale Dale, dale Ah, mamá Ella es Yosem Mucho gusto Mucho gusto Mucho gusto Nos estamos conociendo ¿Qué les parece? Está bonita ella Lista Buen momento Uy, pero Mickey Yo la veo bien para Quítate, Leandro Vale Ella le dije yo Que si era mi nuera Y no quiso Ah, no, sí, peligroso Ahí con la Yosem Es peligroso Es muy tóxica Ella Ah, o sea Que vos sos tóxico Bueno, güey Yo por qué Y por qué Y por qué vos tan tóxico Pues, Franklin Ya te diste cuenta Bueno ¿Por qué cree que Yo me alejé, hermano? Por tóxico Por tóxica Sí Yo le dejé el paso libre Sí, claro Porque te alejaste Por eso, hija Para que me tira Vale Entonces La van a empezar A ver más seguido En su casa Sí Tiene que llevarla Tiene que llevarla La verdad Como que no Cuente Los dos chivitas Que él tiene Ah, tiene chivitas Sí Hay ganadero Hay ganadero Hay ganadero Hay ganadero Que tiene Queda apretándonos Los teneros Para que puedan casar Y sea Más Esto más Más real Más formal Tenía cinco chivitas Yo que vendió tres Y yo le ganando Para comprar la moto Sí Así fue Así me pasó Ajá Así fue Sí Así me pasó Ah, así de Guachapán Vino a la moto De allá de las costas Ajá De allá arriba Para que tiene gran suerte Para las cosas Siempre que hay una vieja La liviana Con cosas Me acuerdo cuando Me acuerdo cuando Venía a la Fernanda Sí Me la traes también Otro que la liviana Es que sí Papá Para que no mamá Le salen chavas Que lo alivianan Ah, sí Un pan aliviana Ah Es más inteligente Bueno Es que mi camino Haciendo Bueno Entonces La aceptan ustedes Como papá A la chica Claro Si la aceptan Ustedes como papá Aceptan a la chica Ay Alejandra Para serles sincero Que para mi tío Es la primera vez Que creo que Le conoce Una chava De ahí o los chavos Le había conocido De ahí o los chavos Sí, dice Sí Pero es que yo La andaba buscando a ella Pero no la hallaba Ah, ok Es que a mí me quiere De nuera Yo no sé por qué Ajá Yo le dije Y usted es la nuera De franco Ajá La novia La novia Ajá Y usted va a ser mi nuera Ajá No yo no Ajá ¿Qué le dije? Ajá Usted está bonita Para que Tenga un niño Ajá 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 No hombre Qué manía conmigo Ajá 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 ¿Qué le pasa? Ajá ¿Qué le dije? Vaya Entonces Entonces Franklin Ajá Entre Alejandra Y Y Y Y Y ¿A quién Prefiere? Ajá 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 Y como ahí No puede Ahí no puede No puede hacer nada Uno de padre Ni modo El hijo El que elije ¿Cómo fue? Me vine congiendo Que Franklin Elijo a Dios En vez de vos Ajá 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 Si yo me era sincero Fíjese que mi tío Mucho creo que ya estaba Afinido ya por rato Sí, yo creo que sí Hay como que no le veía nada Ya por la edad que tiene Y no le miraba nada serio Ya empezó que iba a agarrar Ajá 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 Entiendo que si se aflige Onde el ¿Entiendes el Papi chugaría ен seco ¿Se está preocupado? Mi papi chugaría Porque a mí Me dice Mi hermano Mi hermano Má mayor Que tiene como 25 años No, a mí como 26 Nada ya es cierto la preocupación y el seco porque ella tiene su vieja a la jenny ya llena y allá ya está amarrado seguramente tiene conocemos a su voz entonces por eso que decir verdad porque bueno yo se le aprobado chicharrones de su suegro le gusta la carne de tunco de sartos de cuchas de marrano si le gusta para ver si hay si hay algo ahí tiene que convencerlo a ustedes también verdad porque claro si no puede ser que no más sea un jueguito como no pero ni modo de la vida y le fue mal a la barra fue banano a la barra fue la que la que le dura una semana que dice la verdad es que cuando llegué yo no quería entrar papá porque me dijo ahí está en la mesa me dijo también está mi abuela ajá y yo dije yo trajo todo mi maldito todas las mobilias hasta el color de este hijo ajá y vine yo y entré bien tranquilo y le dije ajá mire yo el motivo para hablar con usted sí porque mire dice que ya tengo varios tiempos de conocer a su hija le dije yo y dice que dos semanas quisiera no tenemos como dos años ajá hay que echar y con un posible nadie va a la relacionarse dos semanas y le dije yo dice que quisiera tener algo más serio más serio más formal con ella quisiera que ver si usted me da permiso de que ella fuera mi novia ajá y para yo venirla a ver sin ningún problema que sea voy a andar preocupada que quién soy yo o cualquier cosa y medio sí sí claro medio solo que no o sea las cosas que la mamá siempre le dicen uno sí ajá y haga sufrir ajá y la primera que hace ajá sí señor eso y al final de cuentas pues siempre sale sufrido uno ajá ajá al final vos habiste sufrido ajá no 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 ajá los dos al final pero bien este entonces primera vez que pedía permiso yes primera vez ay qué malito es que la la que fue aquí no porque era amigo o sea amigo como que ya me sentía con derecho a llegar a la casa de él ah ya eran conocidos la familia de ella ajá si si ajá si ajá 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 así ajá o sea que ya conocí a ustedes navarra pero si lo miraba yo por eso y después para que algo te sabe el diablo sí y el muro algo te sabe el diablo yo creo que volando en el maestro que están siguiendo pero quiere ver que ellos vean de que sí es formal y aparte de eso no tuvo que andar por otro lado rebuscando si nada sino que le llegó aquí no tuvo que pasar nervios ni viajar a veces uno tiene que pasar un montón se saltaban muros y dice que le va a demostrar a papá de que si va en serio aquí la relación no y presentarse lo tiene esto que de verdad porque pasó pues que son muy pasmaditos porque te va por el lado de amor dice franquillo no estoy en el canal dice qué va a pasar eso es la mala suerte que está yo creo que así la quiero qué lindo la casa chiquita me dije miren lo que a mí me gusta y aunque sea El niño, lo malo de él es que no agarra seriedad por la cosa Claro que hay bolada grande Ah, es que su grasa le vas a dar Es verdad Sí Es que ya tienes que tostar Vaya, él no agarra seriedad Siempre anda agarrándolo por todo y también otra cosa que tiene No, pero es que no lo puede ver que yo lo estoy abrazando Es muy celoso Todo me dice que es bien celoso Sí Y yo lo tienes que dejar Porque yo es malo No me parece nada Es malo Imagínese para una serie Si me empezaste a bajar un alto jamón Ah, sí No, no, no Imagínese nunca ganando esa hora Quizás por eso fue lo que pasó con vos Quizás Franklin ya le prohibía eso Ahora entiendo todo Por eso es lo que quería hacer Entonces eso fue, mire Y eso quizás hasta ahí usted tripa No, es el tunco vivo Es la cola Es aquello que... No lo voy a dejar que jorra No, no lo voy a dejar que jorra No, no lo voy a dejar que jorra Ale La cola La cola Ah, la cola Ajá Ajá Para que diviertan con la cola Para que chupen la cola, hija ¿Cama? Sí Es que... Es que... Es que la ley nunca había comido la cola ¿Para? Pues sí Yo que gracias por tu consejo Estaba Vale, pues queremos ya ver la acción Y el pueblo dice Beso 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 Miren, miren, miren Su hijo Miren, miren su hijo Miren, miren su hijo Miren, miren Ya le creció su niño Miren, miren, miren Y el pueblo dice Beso 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 No, miren ¡No, miren! ¡No, miren! ¡Jajaja! ¡Nos, miren! Estás enfrente de tu chaval ¡No lo hagas eso! Te voy a enseñar contigo Cómo es de la serie ¡Jajaja! 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 El sapo dice que quiere enseñarle Ya le voy a enseñar ¡Venga! ¡Jajaja! Vamos a trabajar, vamos a trabajar Nos va a agarrar a la tarde